Acaba de justamente finalizar el relato de lo que ocurrió aquella trágica jornada del 6 de febrero del año 2018 en la clínica La Trinidad. No sé lo que pasó, juro por Dios que no sé lo que pasó, dijo el endoscopista, quien además negó que por su accionar, al que calificó de correcto, se haya provocado una lesión, explicó las características del endoscopio y dijo es imposible que un endoscopio provoque ese tipo de lesión. Dijo el endoscopio es un elemento inofensivo. De esta manera negó que él haya tenido responsabilidad justamente en lo que fue el inicio del desenlace que terminó con la muerte de nuestra compañera Débora Pérez Volpin. El endoscopista tal vez el principal acusado que está negando su responsabilidad y ahora va a contestar las preguntas de la defensa. Pero nos queda resonando eso, no sé lo que pasó. Realmente estábamos esperando, Sergio, no sé si sin ninguna esperanza, pero que diga, bueno, esta es la hipótesis 1, esto es lo que puede haber pasado, 2, 3, pero que diga que no tiene idea todavía a tanto de semejante desenlace, tan espantoso desenlace, no sabe todavía qué pasó. No, es llamativo, Guille, vos sabés que comenzó su relato, estuvo haciendo una exposición de una hora, ¿no? Poco más de una hora. O sea, comenzó haciendo su relato sobre su formación profesional, la cantidad de endoscopías que había hecho a lo largo de toda su carrera, que aquel día, como se tuvo el contacto con la paciente, en este caso con Débora Pérez Volpin, que tenía algún tipo de patología, pero no estaba contraindicada la endoscopía, incluso él dijo que debía llevarse a cabo, de acuerdo a la historia clínica, y explicó lo que sucedió en el quirófano 6, ese día a las 5 de la tarde que comenzó la endoscopía, cuando ingresó Débora Pérez Volpin, lo que le dijo el anestesista que le iban a dar anestesia, dónde ingresó él con el endoscopio, lo que pudo ver, que tenía, obviamente, problemas abdominales, fuertes dolores abdominales, y que en un momento la notó preocupada la anestesista, y él mismo le preguntó, ¿salgo? Es decir, ¿saco el endoscopio? ¿Cómo? Ella le afirma, él vuelve a preguntarle, le dice si está segura, y que lo saca, y ahí se da cuenta de que algo estaba pasando, y a los pocos minutos ingresa en paro cardiorrespiratorio, lo que finalmente después lleva a la muerte. Pero no dio ningún tipo de explicación sobre lo que pasó. Vos lo decías, no sé lo que pasó, es lo que él dice, ¿no? Otro punto, realmente para poner el foco, en lo siguiente, él asegura que notó preocupada a la anestesióloga. En un acto quirúrgico, uno no seguía por pareceres, principalmente, sino por una comunicación asertiva. La peor comunicación es la que no se da. ¿Cómo es que lo notó? ¿Qué le vio un gesto? ¿Y cómo es? Porque acá está cargando cierta responsabilidad, como diciendo, noté preocupada a la anestesióloga. ¿La anestesióloga no le dijo? Ante tal situación, tal acción, o sea, la notó preocupada, pero que por un gesto no se hablaban. No, él lo que dijo, entiendo, es por cómo la notó al anestesista. Dice que estaba en cúbito dorsal el cuerpo de Débora, que es como se lleva adelante la práctica de endoscopía, que ahí junto con la anestesista la giran, la ponen boca arriba, y que la anestesista le dice a la instrumentadora, que es la otra persona, eran tres personas en el quirófano, le dice, llamá a la cardióloga. Que ante la no reacción de la instrumentadora, él le afirma, como para que lo escuche, le dice, llamá inmediatamente a la cardióloga. Y que ahí, bueno, obviamente empiezan ya con las tareas de reanimación, ella queriendo, la anestesista queriendo intubarla, que no pudo, y ahí ingresa la cardióloga y ya informa que estaba en estado de paro cardiorrespiratorio hasta que hicieron 40 minutos de reanimación y no hubo posibilidad de que vuelva a la normalidad. Ahora, sí, es increíble, esperábamos justamente una explicación de qué fue lo que sucedió, pero no la tiene, no la tiene. En todo momento, Bialolinker, al borde del llanto, por momentos atravesó el llanto en su declaración indagatoria que repetimos, es una exposición que él hizo por más de una hora. Ahora vienen las preguntas de todas las partes, seguramente estará declarando un largo rato más en lo que es su primera indagatoria de juicio y que se da a poco de conocer el veredicto. Recordemos, viernes, Guille, se va a saber si Bialolinker y la anestesista es o no culpable, según entiende el juez.